En 1978, comenzamos un recorrido con un objetivo muy simple, el ser solidarios con aquellos que lo necesitan. Y en todos estos años, cada niño, cada niña que ha encontrado una mano amiga en la Teletón, me ha enseñado que se puede encontrar la esperanza en el lugar más oscuro. Ya descubrí que siempre hay una razón para creer en un futuro mejor. Ya estamos en 2024, y sé que algún día yo ya no estaré aquí para vivir esta emoción de cerca. Pero mientras existan corazones dispuestos a ayudar, estoy seguro que la Teletón será eterna, y que el sueño que comenzamos hace muchos años, seguirá brillando para siempre. Tú comenzaste esta obra hace 46 años, y aquí estamos aún, y seguiremos juntos todos los días. ¡Suscríbete al canal!